¿Cómo están ustedes? Como de costumbre, a través de este canal, el comentario del trabajo legislativo que realizamos en el Congreso Nacional, como también el trabajo en terreno que realizamos permanentemente en todas nuestras comunas. Hoy día, ¿no es cierto?, representamos a Renaico, Angol, Traillén, Lumaco, Los Sauces, Purén, Cuellipulli, Ercilla. A futuro esperamos representar también a otras comunas, como Victoria, Lonquimay, Curacautín, Lautaro, Perquenco, Galvarino, Vilcún y Melepeuco. Así ha sido modificada la ley y hoy día estamos trabajando en terreno para ser parlamentarios nuevamente, para ser diputados nuevamente, no tan solo por nuestras ocho comunas que señalé en un principio, sino que también por las ocho restantes, y con ello llevar el mensaje, el trabajo y la representación al Congreso Nacional a fin de luchar por nuestra gente, no tan solo por la provincia de Mayeco, sino que también por cinco comunas más en la región de la Araucanía que pertenecen a la provincia de Cautín, trabajando permanentemente, luchando para que lleguen mayor cantidad de recursos a la región de la Araucanía. Y es por ello que recientemente, en el horario de incidente, he solicitado al gobierno que considere la región de la Araucanía como un caso especial para la ley de presupuesto. Ahora, en octubre, se ha iniciado la discusión de la ley de presupuesto que va a regir los destinos de nuestro país para el próximo año 2018. Y necesitamos que la región de la Araucanía tenga un trato especial, tenga recursos adicionales en salud, en educación, en todo lo que significa obras públicas, en todo lo que significa comunidades, unidades vecinales, gobierno regional, por supuesto, que es algo relevante para que finalmente podamos salir adelante y mejorar nuestras condiciones en la región de la Araucanía. En ese caso, he solicitado a través de la Cámara de Diputados, como ya lo señalé, en horario de incidente, este tema que me gustaría que fuéramos a ver en esta intervención. A continuación, en el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Jorge Ratger. Muchas gracias, señor presidente. Durante este mes de octubre se ha iniciado la discusión del presupuesto de la Nación para el próximo año 2018. Y quiero señalar que la región de la Araucanía es la región que tiene el índice de menos crecimiento. Que tiene un nivel de pobreza más alto a nivel nacional. Es la que tiene un nivel de pobreza y desempleo mucho más alto también. Por otro lado, tenemos graves problemas de salud con falta de especialistas. Quiero indicar además que es la región con la red caminera más extensa de nuestro país, donde se encuentra el menor porcentaje de pavimentación y asfalto. Además, debo indicar de que la región de la Araucanía es la que hoy día tiene los índices de violencia más alto. Lamentablemente. Necesitamos que el gobierno, a través de la ley de presupuesto que se ha iniciado su discusión ahora en el mes de octubre, tenga en consideración recursos adicionales para nuestra región. En salud, en educación, en obras públicas, para el gobierno regional, para las comunidades y las unidades vecinales. Siempre he dicho yo que cuando hay en una familia alguien que se enferma, alguien que está postergado, la familia debe entregarle una atención especial. Y aquí, la región de la Araucanía, efectivamente, si la comparamos con el resto del país, efectivamente, hoy día está enferma, está postergada, tiene más pobreza, y necesita la especial atención respecto a este tema. Por lo tanto, hago el llamado al gobierno, desde el Congreso Nacional, desde la Cámara de Diputados, la entrega de recursos adicionales, en los ítems que ya he señalado y en los que sean necesarios, para finalmente sacar a la región de la Araucanía del nivel de pobreza, de postergación, de bajo crecimiento y, por supuesto, de falta de oportunidades que hoy día tenemos. Necesitamos que efectivamente haya mayor cantidad de recursos para la región de la Araucanía, para todas sus comunas, para, evidentemente, poder, de alguna manera, ir avanzando en todo lo que significa la construcción de una justicia, una justicia que es necesaria en la región de la Araucanía y, por supuesto, para toda su gente. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Bueno, ahí ustedes pudieron apreciar mi intervención en el Congreso Nacional para efecto de que tengamos mayor cantidad de recursos en la región de la Araucanía. Somos una región postergada, una región que, finalmente, es de gente buena, es de gente de esfuerzo, es de gente de sacrificio, que necesita que le den un pojoncito, que somos una región inmensamente rica en recursos, en belleza, en su gente, pero en pobrecía, con bajos niveles de crecimiento, de generación de trabajo y, por lo tanto, necesitamos oportunidades distintas, necesitamos cosas que se inyecten mayor cantidad de recursos y es por eso siempre hemos luchado por ello. Hemos tenido recientemente, por ejemplo, también una reunión con la ministra de Salud en la Cámara de Diputados viendo el tema de las listas de espera y es inaudito que el año 2016 hayan fallecido más de 22.000 personas que estaban en lista de espera, que estaban esperando una atención, fallecieron ese año. 70% de ellas por una patología directamente relacionada con la situación de la lista de espera que ellos estaban solicitando una atención y el resto del 30% son personas que fallecieron debido a otras patologías, pero que efectivamente estaban esperando una atención en lista de espera. Eso no puede ocurrir. Debemos avanzar, debemos construir mayor cantidad de centros hospitalarios. Se está haciendo, hemos luchado por ello. El caso de la ciudad de Angol, todos sabemos que se había prometido en el año 2015. Dijimos que no se iba a hacer, lo denunciamos, exigimos que se hiciera. Se movilizó la ciudadanía y ahí estuvimos, apoyando para que finalmente se iniciara el proceso de construcción. Finalmente, hoy día, se está construyendo. Si bien es cierto, atrasados los plazos, no como lo que hubiésemos querido, que se hubiera avanzado mucho más rápido, que hubiera estado terminado, como en un principio se prometió durante el actual gobierno. Pero bueno, tendrá que venir el próximo gobierno, que espero yo que sea del gobierno del presidente Piñera, el que tendrá que entregar terminado este hospital para la ciudad de Angol, y por supuesto para toda la provincia de Mayeco. Seguiremos trabajando para que haya mayor cantidad de especialistas, como se ha comprometido la propia ministra en esa reunión que le acabo de señalar. Que haya una priorización en todo lo que significa la atención de la lista de espera. Que si alguien ingresa con posterioridad, pero su situación de salud es mucho más delicada, mucho más urgente, se pueda atender. Y que no fallezca esperando la atención en la lista de espera. En ese tema seguimos trabajando, seguimos avanzando. En la Comisión de Cultura recientemente hemos apoyado un proyecto del cual soy autor, junto a otros parlamentarios, que es declarar el 15 de agosto como Día de los Colectiveros y Taxistas. El 15 de agosto ellos celebran a la Virgen del Tránsito. Y ese día ha sido una procesión en muchas ciudades del país. Y ese día eligieron ellos para tener su día. Vamos a luchar para que eso efectivamente se convierta en el Día del Taxista y el Taxista Colectiveros. Porque ellos desarrollan una labor importante. Como también hemos seguido luchando para que hayan otros beneficios que vayan hacia la región de la Lucanía, hacia nuestra gente que hoy día trabaja con esfuerzo, con sacrificio. Debemos luchar juntos. Este diputado, Jorge Radge Chifeli, entregó permanentemente todo el apoyo a las iniciativas que se presentan y que vayan en beneficio de la región de la Lucanía y particularmente para la provincia de Mayeco. Hay que recordar que en algún momento no se quería reconstruir la gobernación de Mayeco. Se quería llevar a otra ciudad. Luchamos para que quedara acá. Luchamos para que se hiciera un edificio nuevo. Ustedes, con su opinión, con su apoyo, con su respaldo, también consiguieron que eso se llevara finalmente a efecto. Y hoy día tenemos una gobernación bien hecha, que significa como un paseo, significa también realizar actos públicos en el Frontis, frente a la Plaza Siete Fundación en la ciudad de Angol. Un edificio que permite que todos los servicios estén juntos y no desgregados por distintas oficinas en la capital provincial. Esos son hechos concretos, esos son hechos que debemos seguir avanzando. Con un gobierno del presidente Piñera, obviamente que vamos a conseguir muchas más cosas. Y con el apoyo de este diputado, Jorge Ratgechifle, que hoy día agradezco desde ya su respaldo, su apoyo permanente. Pero necesitamos mucho más fuerza. Necesitamos mucho más voto para poder golpear la mesa, para exigir al gobierno que se hagan las cosas, que lleguen recursos y que podamos tener mayores oportunidades para nosotros mismos, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Con ese comentario final, doy las gracias por supuesto a ustedes como televidentes, a todos nuestros queridos amigos, a nuestro canal que nos permite llegar a donde ustedes están y por supuesto que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.